¿Qué es lo que está haciendo Pepín? Lo que está haciendo Pepín es hacer la mayor crítica que se puede hacer al régimen de Castro y a todos los regímenes socialistas y a todos los regímenes totalitarios, que es convertir a los ciudadanos, a los individuos, en consumidores. Es decir, la libertad es la base de cualquier desarrollo democrático frente a aquellos que quieren reducir la idea democrática a lo que ofrece el Estado. Dicho en otros términos, el hombre es auténticamente hombre en la polis, en lo público, en lo político. Allí donde diferimos unos de otros, allí donde, insisto, el foro ideal, el espacio simbólico, incluso el lugar donde hablamos no es materialmente de nadie y es potencialmente de todos. Eso es volver a la idea clásica de la política de Pericles, a la idea de Aristóteles, el ciudadano, el hombre es auténticamente humano en lo público. Y precisamente cuando lo público se eleva a modelo, entonces podemos tener vidas privadas también genuinas. Cuando el hombre se retira a lo privado porque está asfixiado de lo público, se puede decir que está muerto. De ahí que hay dos opciones, el nihilismo o pegarse el tiro. Que para el caso es lo mismo. Este proyecto de Ciudadanos de Cuba es muy curioso que se enfrenta a otros modos de hacer política más convencional, que son los que hacen los partidos políticos, incluso en los exilios. Este proyecto es inmediato porque trata de enseñar, de mostrar a la panza a aquel que está dominado por la consigna castrista, que el hombre es auténticamente humano en lo público, en lo político, en el disenso, en el conflicto. Es decir, esto presentado en estos momentos en Cuba o en España no es ni más ni menos que decirnos que la esperanza es posible. ¿En qué sentido? La esperanza es posible como libertad. La esperanza rescatada de la fatalidad, de la fatalidad de vivir en una tiranía, de tipo clásico, como es la que representan los hermanos Castro o Hugo Chávez. La tiranía de tipo clásico es eso, que va paseando Hugo Chávez por la calle. ¿Qué es eso? Una casa que expropiese. ¿Cuál es la otra tiranía? La que vivimos en España. Es una tiranía más sutil. Es una tiranía que maneja los medios de comunicación perfectamente. Es la tiranía que ha hecho ya un cambio social a través de leyes. A través de leyes como la ley de memoria histórica, como la ley del aborto, como la ley de enseñanza de la educación para la ciudadanía. También, manipulando todas aquellas instituciones que ya están corruptas, ¿se puede hacer una tiranía? Se está haciendo. No solamente en España, en otros muchos lugares. Por eso os digo que el proyecto de crear ciudadanos en una nación es algo inmediato, que nos sirve para analizar lo que está pasando aquí. Los espacios políticos en España, naturalmente que existen diferencias. Ya lo sé, queridos amigos, que existen muchísimas diferencias entre una sociedad totalitaria y una sociedad democrática como la española. ¿Cómo no van a existir? Claro que existen. Pero de lo que estoy hablando es algo que nos ha enseñado toda la filosofía política contemporánea. Y es que sin las experiencias totalitarias, sin los regímenes totalitarios, desde el nacionalsocialismo hasta todos los tipos de comunismo, hasta Castro, no podemos entender la democracia. Si la democracia se define por sociedades ilustradas y secularizadas, uno. Dos. Por sociedades con una amplia sociedad civil, materialmente, insisto, también muy desarrollada. Y por unos espacios públicos políticos que no son materialmente de nadie. Si eso lo comparamos, naturalmente que aquí tenemos más democracia en España que en Marruecos o que en Cuba. Pero si analizamos el sistema ideológico que utiliza Rodríguez Zapatero y que utiliza Hugo Chávez o los hermanos Castro, hay amigos. Hay amigos. Entonces la cosa es más grave. Solamente en situaciones trágicas, en situaciones dramáticas, podemos comprobar esta tesis de la que estoy hablando. Ante la muerte de Orlando Tamaya Zapata, las democracias más desarrolladas inmediatamente salen a condenar esa muerte. Las democracias débiles, las democracias que necesitan la dictadura cubana para legitimarse ellas, como es el caso de la democracia formal, entre comillas, de Rodríguez Zapatero, no solamente deja pasar la condena en Naciones Unidas, sino que incluso tiene que ser sometido a presiones internacionales para condenar el acto. Ahí es cuando vemos los parecidos entre el sistema ideológico de una democracia formal débil como la española y los sistemas totalitarios. Ojo, que lo que estoy diciendo es que no está legitimando Rodríguez Zapatero a los castros. No, 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 lo que estoy diciendo es que Rodríguez Zapatero necesita a los castros para legitimarse él. Este es el cambio. Bien, proyectos como el de Ciudadanos de Cuba es lo que nos están mostrando. Ciudadanos de Cuba crea un discurso que a su vez, que a su vez, paralelamente, es acción política. Ciudadanos de Cuba, esto que presenta aquí nuestro amigo Pepín, es como la oración fúnebre de Pericles que recoge Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso. Aquel que emite la oración fúnebre se está rindiendo un culto a los que han muerto en la guerra contra Esparta, pero a su vez, se está definiendo qué modelo de democracia queremos, qué modelo estamos haciendo. Esto, sencillamente, nos permite pensar nuestra limitada democracia en España. Por eso, yo le agradezco a Pepín que haya contado conmigo porque yo no vengo a solidarizarme con él, sino que vengo a darle las gracias porque me ha permitido ejercer un discurso político que a su vez es acción política democrática. Por lo tanto, este proyecto no es, este designio, reitero, no es únicamente para Cuba, para la Cuba inmediata, aquí y ahora, sino para la España actual, pero incluso también para la disidencia, incluso también para el exilio, incluso para decirle a los exiliados cubanos que pueden ser auténticamente humanos participando en este proyecto, participando en un lugar público. El exilio cubano no tiene por qué retirarse al nihilismo, al hedonismo, no, puede participar. Tampoco el exilio tiene que estar tomado por una opción política de carácter socialdemócrata o demócrata cristiana o liberal. En principio, lo que Pepín nos está diciendo es que el exilio tiene que ser primero de ciudadanos y luego esos ciudadanos que se determinen, que se definen. Y para Cuba, lo que les está diciendo es, señores, no sean ustedes panzas, no sean esclavos, sean hombres libres. Por eso digo que la esperanza rescatada de la fatalidad de una tiranía es la libertad verdadera, realizada. Eso es el proyecto de Ciudadanos de Cuba. Muchas gracias por dejarme intervenir aquí. Gracias. 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 Gracias.